Chimenea. Vídeo número 3. Distancias por fachada o por patios de ventilación. Comencemos. Objetivo. El objetivo del presente vídeo es comentar las distancias exigidas en las salidas de los productores de la combustión, cuando ésta se efectúa por la fachada o a través de un patio de ventilación. Estudiaremos las exigencias del reglamento de instalaciones térmicas en cuanto a salidas de humos y el lugar por el que debe de producirse, complementándolo con las exigencias de la norma UNE 6670, parte 6. Comencemos. Cubierta. La salida de los productores de la combustión desde la aparición del código técnico de la edificación no queda más remedio que sacarla por la cubierta de los edificios, sean otras instalaciones de evacuación, como por ejemplo las cocinas industriales, ya la costumbre es de tirar todos los aires viciados, los productos contaminados, por la cubierta de los edificios. Y en los aparatos de combustión, pues el rumbo es el mismo. Entonces, como norma general, la salida de los productos de la combustión deberá efectuarse por la cubierta del edificio. Entonces, no hay más solución que tirar los humos por la cubierta de los edificios y así mejorar la salubridad del aire en las zonas ocupadas por las personas. Solo se permite la salida directa a fachada o a un patio de ventilación, que además reúna unas condiciones mínimas de superficie, como excepción cuando se trate de generadores alimentados con combustible gaseoso, y solo para este combustible, sean estancos y sean de potencia hasta 70 kW. Y se den una de las siguientes dos condiciones. Una condición, que ese aparato a gas estanco esté instalado en una vivienda unifamiliar. O bien, se trate de un edificio existente en el que se estén reformando sus generadores. Por ejemplo, estemos sustituyendo las calderas. Y no puedan utilizarse los conductos colectivos a la cubierta, no sean adecuados o bien no existan. Y siempre que el nuevo generador sea un generador de bajo NOx. Entonces, si no tenemos un conducto adecuado a la cubierta para aparatos tipo C, pues se podrá colocar otro aparato de gas que sea estanco, que sea de bajo NOx, como son la mayoría o prácticamente todas las calderas de condensación. Pero, estas dos excepciones están limitadas a combustibles gaseosos y estancos de hasta 70 kW. Tipo de deflector. El tipo de deflector habitual es el deflector tipo cañón. Bien, pues este está diseñado de manera que favorece una salida frontal de los productores de la combustión a gran distancia. Entonces, este es el tipo de deflector que habrá que utilizar. Deflectores tipo cañón. Recordemos que los sistemas de evacuación vendrán diseñados por el fabricante del aparato. Y, por tanto, utilizaremos este deflector, salvo que utilicemos un deflector desviador en edificios existentes cuando no se puedan cumplir las distancias mínimas a una pared frontal con ventana. Saliente. Las chimeneas sobresaldarán lo mínimo posible. Un máximo de 10 centímetros respecto a un muro exterior o una celosía. Estos 10 centímetros también serían de aplicar en los sistemas biflujo, donde tenemos la entrada de aire por un lado y la salida. Entonces, en ese caso, la salida sigue teniendo esta distancia máxima. 10 centímetros. Orificios. Las salidas de la combustión deben de guardar unas distancias respecto de los edificios. ¿Qué distancia? 40 centímetros, tanto si están por un lateral, por el otro o por debajo. La misma distancia que deben de guardar respecto de una ventana. El conducto sí que puede salir por encima del orificio o la ventana sin tener que guardar la distancia de 40 centímetros. Altura. Excepto para los radiadores murales a gas, tipo ventosa, de potencia inferior a 4,2 kilovatios. La altura mínima que deberá tener una salida de los productores de combustión respecto de una zona exterior con tránsito o permanencia de personas será como mínimo 2,20. Excepción en aquellos casos que la salida se realiza directamente en una zona privada propiedad del usuario del aparato a gas. Voladizo. ¿Qué ocurre si tenemos un voladizo? Pues si tenemos un voladizo que está a menos de 30 centímetros respecto de la chimenea, la chimenea no quedará aquí, sino que deberá sobresalir hasta los últimos 10 centímetros respecto de la parte exterior del voladizo. Y esto es indiferente que haya un voladizo así en el edificio o que tengamos un balcón propio con un voladizo. Si está a menos de 30 centímetros, la chimenea no se quedará aquí, se prolongará hasta los últimos, la salida de los productores de la combustión se prolongará hasta los últimos 10 centímetros respecto del voladizo. Si tenemos más de 30 centímetros del voladizo, pues la chimenea no sobresaldrá más de 10 centímetros. Y la misma solución es en salida concéntrica como en salida biflujo. En este caso, si está a más de 30 centímetros, no sobresale más de 10. Y si tenemos un balcón propio, pues la misma medicina. Si está a más de 30 centímetros, no sobresaldrá más de 10 centímetros en sistema concéntrico y en sistema biflujo. Y si el aparato está ubicado en el balcón, pues también es sencillo. Si la salida de los productores de la combustión está a menos de 30 centímetros, el eje de la salida de los productores de la combustión está a menos de 30 centímetros del voladizo, para que evacúe correctamente, se prolongará hasta los últimos 10 centímetros respecto del borde exterior del voladizo. Otra situación sería que la salida de los productores de la combustión esté a más de 30 centímetros. ¿Cuánto hay que prolongar la chimenea? La longitud mínima indicada por el fabricante del aparato. Distancia entre salidas. Cuando tengamos dos salidas de los productores de la combustión al mismo nivel, éstas deben de guardar una distancia como mínimo de 60 centímetros. Esta distancia puede reducirse hasta 30 centímetros en el caso de que los extremos, en los extremos de las salidas de humos, tengamos un conducto divergente. En vez de ser paralelos, pues tengamos una salida divergente, con algún accesorio que nos venda el fabricante o algún tramo que acaba así acodado, entonces lo podemos reducir hasta 30 centímetros como mínimo. Distancia a una pared frontal con ventana. Pues también hay que guardar una distancia a una pared frontal con ventana. Esta distancia será como mínimo de 3 metros. Si se coloca una salida divergente, un accesorio del fabricante divergente, pues esta distancia se podría reducir hasta 220. Distancia frontal de una pared con ventana. Distancia frontal a una pared sin ventana. Pues si en la pared frontal no hay ventana, como mínimo deberá de estar a 2 metros de esa pared. Si se utiliza, pues una salida normal. Si se utiliza una salida divergente, con un deflector divergente, esta distancia se podría reducir hasta 1,5 metros. Distancia a una pared lateral. Debe de guardar la chimenea una distancia mínima de un metro de una pared lateral con ventana. Si esta pared lateral no tiene ventana, esta distancia como mínimo será de 30 centímetros. Igual que en los casos anteriores, pues hay unas excepciones. Si utilizamos en vez de una salida recta, una salida acodada. En ese caso, en vez de un metro, puede guardar una distancia mínima de 50 centímetros. Y aquí, en lugar de 30 centímetros a una pared ciega sin ventana, puede guardar 15 centímetros. Pues muchas gracias por su atención y hasta el próximo vídeo. Que interven being in' curso de Aperol. ¡Gracias por su atención y hasta el próximo vídeo! ¡Gracias por su atención y hasta la semana! ¡Gracias por su atención y hasta la próxima! Gracias por ver el video.